Hoy es 7 de la mañana con 36 minutos con una intensa fiscalización de motos. Sí, vuelven estas fiscalizaciones que habíamos hecho como un pestañeo, una pausita, pero vuelven en hora pic, porque esto no se tiene que olvidar. Darinka Marsich está ahí. Cuéntanos Darinka, ¿cómo va la cosa? ¿En qué punto estás? Buen día Darinka. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Miren, me voy a reservar el punto Gonzalo, porque sabemos que ya si damos el punto las personas no van a pasar por acá. Así que lo vamos a tener en reserva, pero solamente voy a dar una pista. Estamos en la comuna de Santiago, en una fiscalización que va de la mano completamente por parte de carabineros, pero específicamente están fiscalizando a las motos y a estas motos mosquito, que son estas bicicletas que les agregan un motor y que termina siendo completamente fuera de norma, súper contaminante y además bastante, bastante ruidoso. Ahora en la mañana, capitán, no hemos visto tanta moto mosquito, yo solamente vi una pasar por allá, pero era muy temprano, pero sí hay harta moto. ¿Cuál es el procedimiento que se está haciendo, capitán, o la barría? Bueno, buenos días. Bueno, esto es una fiscalización que hace a diario carabineros y va enfocada en este momento a los motoristas. Podemos hacer una diferencia en dos puntos. Primero, la fiscalización hacia el conductor y segundo, hacia el vehículo. Es exigible para todos los conductores que deben tener su licencia en primera instancia, su licencia para este tipo de vehículo, que es la clase C, y las medidas de seguridad que son obligatorias para todos los conductores de este tipo de vehículos. Parece que hay una bicicleta mosquito, ¿no? A ver, acérquemosnos, capitán, por acá. Porque pararon a una bicicleta y al parecer sería mosquito. Miren, tuvimos, entre comillas, la suerte de poder divisar a uno. Expliquemos la complicación que tiene la moto mosquito. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué se sanciona? ¿Por qué se saca de circulación? Bueno, esta es una bicicleta que se le añade un motor a combustión y, por lo tanto, incumple todas las medidas de normas ambientales porque no tiene, no cuenta con escape. Y, como usted bien lo decía en la introducción a la nota, los ríos también son parte de estas normas ambientales. Hay sanciones, pues, capitán, para eso, para la gente que ocupa. Se le retira la bici y también hay multa. Bueno, efectivamente, la moto mosquito, como usted bien lo dice, se debe retirar de circulación y el conductor de este vehículo debe ser citado al juzgado de policía local que corresponde a la comuna donde se estábamos fiscalizando. No estoy muy seguro, capitán, si él tiene una bici y mosquito. Parece que le están sancionando por otra cosa. Bueno, él es un ciclista, sin embargo, debe contar también con los elementos de seguridad, como el casco, el casco de seguridad y el chaleco reflectante cuando es en zonas que aún no hay luminosidad. Claro, y por eso es que también se lo están llevando, le pidieron sus documentos, es porque no lleva el casco. Claro, efectivamente es por eso. Esta fiscalización, si bien está orientada a las motocicletas, todas las faltas que sean sorprendidas también se fiscalizan. Y dentro de una de estas es el señor que está en la... el ciclista, primero también no está haciendo uso de la ciclovía, está usando la calzada y no está contando con ningún elemento de seguridad que en realidad esto es para evitar que esta persona sufra... si sufre un accidente, cuente con los elementos de seguridad respectivos. Gonzalo Natacha, bueno, en este caso se hace énfasis en lo que son las motos y en las motos mosquito pucha que son molestas las bicicletas que les añaden estos motores y se los añaden de forma totalmente artesanal, capitán. Así, al final, por eso también se les sanciona. Son bicicletas que les agregan un motor, que hacen ruido, que contaminan muchísimo más que otras cosas. Entonces, al final, esto normalmente lo ocupan personas que no quieren pedalear, ¿no? Así de sencillo. Y también se ocupa mucho para el delivery. Así es, este tipo de vehículo va orientado exactamente para personas que frecuentemente usan o hacen estas labores de repartidores de encomienda y por eso que también se fiscaliza bastante. Cuando te retiran la moto mosquito, tú no puedes pagar algo para poder obtenerla de vuelta, ¿verdad? Simplemente se saca de circulación. Se saca de circulación, pero para poder retirarla hay que ponerla en norma. Ah, ok. Ya, pero como estas bicicletas no están legalizadas... ¿Nunca se va a poner en norma? ¿Darinka? Exactamente. No. Yo pierdo la bicicleta completamente. Te escucho, Natacha. Siempre me hago esta pregunta porque mostramos muchísima fiscalización y me pregunto, Darinka, si esto realmente ha tenido un efecto en la disminación, por ejemplo, de infracciones o no. ¿Cómo lo han visto considerando que hacen este tipo de fiscalizaciones todos los días? ¿Hay más conciencia? ¿Cuál es su análisis, Capitán, con respecto a las labores que hacen ustedes? Porque ustedes sacan de circulación, ¿cierto? Dan multa, pero también hay un tema de conciencia. ¿La gente está tomando más conciencia, educación, con respecto a las normativas o no? Se puede apreciar que sí hay una mayor conciencia, pero esto es producto de las fiscalizaciones que son constantes a lo largo de todo el país que se realiza tanto, carabineros, cuando se complementa también con los municipios. Y esta labor es importante porque se desconoce muchas veces la norma que regula todas estas materias de motocicletas. Ayer también, Capitán, estuvimos y Gonzalo Natacha fiscalizando la evasión en los buses y lo que nos decían por parte de Carabineros y también del Ministerio de Transporte era que más allá de dar una sanción, es también concientizar, educar, que la gente aprenda a cumplir con la normativa en el caso de la evasión, que la gente pague, recargue su tarjeta VIP, ¿verdad? Y que no ocupe la TNS, que no realmente no va al caso, que no abuse de la tarjeta del adulto mayor. Es una educación. Entonces, el punto que hace la Natacha es súper importante. Si hay realmente un cambio, por ejemplo, si han bajado la cantidad de personas que cometen infracciones. Bueno, efectivamente, como usted lo decía, esto va orientado a la educación, a la seguridad de las personas también, porque no contar con los elementos de seguridad o no cumplir con la reglamentación tiene consecuencias legales también para las personas. Entonces, esto, independiente de que vaya acompañado de una sanción, es un tema educativo. Allá están, Capitán, siguen tomándole los datos a la persona que iba en bicicleta. ¿Pueden averiguar más de eso? Vamos, acerquémonos, acerquémonos, Mario, para saber en qué va ese caso, porque no le vemos que tenga motor. Entonces, al parecer, sería solamente por no portar casco, ¿no, Capitán? Vamos a averiguarlo ahora, muchachos, para que también la gente que nos está viendo y que se vea en bicicleta, lo pueda tener en consideración. Solamente quiero fiscalizar la bufanda que sacaste, ¿ah? Está extraordinaria, es como la capa de Superman. Dime que te vaya a enredar. ¡Bufandón, bufandón! Pero, por favor. El comentario de estilo. Me encanta, te queda precioso. Estoy harta, estoy harta del frío. Yo lo sé. Estoy harta del frío. Nuestra darinka es friolenta. Ya, pero falta poquito, darinka. Se mandó un bufandazo. Si no se vaya a enredar en la red, ¿no? Puedes continuar con la fiscalización. Me puse una sábana. Sí. Me puse una sábana. Sargento, una consulta. Se está multando por no uso de casco, ¿por qué? Ya. Ya, el casco. Es el casco muchacho, sí. Ah, perfecto. Él no está ocupando casco y por eso se le está multando. En este caso no es un autobusquito. Así es, se está gozando por no portar su casco. Todo ciclista debe tener sus elementos de seguridad para circular en la vida pública. Sí. Gonzalo. Mira, yo no digo que unas sociedades sean mejores que otras. Hay otros países que tienen otro tipo de cultura y en fin. Pero los que llegan acá y que vienen a buscar, y aplaudo que bienvenido sea, que los que vienen a buscar un trabajo honesto y todo, como muchos repartidores, que muchas veces son extranjeros, hay que decirlo, en su mayoría son extranjeros. Pero me parecen muy buenas estas fiscalizaciones para que también entiendan que en este país hemos optado por tener una convivencia ordenada en nuestras rutas, con reglas que son comunes para todos. Y ojo, muchas reglas de esas están pensadas no solamente en la contaminación, sino que en la propia seguridad de ellos. Las bicicleras mosquito no tienen sistemas de seguridad, no tienen buenos sistemas de señalización, de iluminación. No son muy visibles. Por lo tanto, es muy fácil chocarlas, atropellarlas. O sea, todo está pensado para una buena convivencia urbana, pero también para la seguridad de los usuarios. Usar casco. Todo eso es pensando en ellos mismos y aquí tiene que cumplirse. Aquí respetamos la luz roja, acá se usa casco. En otros países andan sin casco. Aquí, sí. Eso. Y se me salió hasta un gallito. Eso. Sí, por supuesto. Sí, al final, es que no nos podemos comparar tampoco con otros países, porque como tú dices, Gonzalo, otros países tienen otras normativas. En el fondo lo que se hace acá es respetar la que tenemos acá, chilena. Para andar en bicicleta, usted tiene que ocupar casco. Y vemos a la persona que estaba ya recibiendo una multa, porque simplemente no llevaba el casco. Y que finalmente el casco sabemos, muchachos. No nos hagamos los tontos, salva vidas. Es así de sencillo. O sea, es fundamental. En las motos igual, guantes, casco, buenos zapatos también. Los zapatos, los guantes, todos estos elementos de seguridad que de alguna manera en que si sufrimos de algún accidente nos va a salvar la vida. Por supuesto. Capitán, le agradezco mucho por estar con nosotros. Vamos a seguir nosotros acá, vamos a seguir nosotros acá. Yo los voy a acompañar también. Y mencionar también otro dato, muchachos. En otros países, de partida, hay ciclovías en todos lados. Así que ellos van a una velocidad prudente en su ciclovía, todos ordenados. Quizás también por eso la normativa es distinta. Pero acá no, pues van entre medio de los autos, de las micro. Entonces, no nos podemos comparar con otros países, quisiéramos estar como ellos. Pero acá, acá es peligrosísimo y es por eso que es otra la normativa que hay en nuestro país. Sobre todo en el centro de la capital, donde es mucho más complicado manejar. Con las vías exclusivas, etcétera. Bueno, Berín Kamarsic, muchísimas gracias. Buenos días, linda bufanda te sacaste, ¿eh? Chau, chau. Buen día. Chau, Ari. Chau, xo. Yo génial. Inverten strevita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video.